Ya, vos sabés la historia. Escuchame una cosa. Sé perfectamente por qué no quiere a Pampita. Ah, sí, yo... Ah, una bomba, la santidad. Porque dijo que tenía esa maldad contenida y todo atrás de la sonrisita. Sé perfectamente y anotá, porque esto me juega en contra, pero me la banco porque soy macho. Lo va a desmentir. Y te digo más. Ya sé que lo va a desmentir. Sí. ¿Sabés por qué? Hay varias que no te la van. ¿Sabés por qué odian a Pampita? ¿Por qué no quiere que esté Pampita? ¿Por qué? Porque Marcelo Polino es muy amigo de la China Suárez. ¡Te lo dije! Te lo dije. Te lo dije. ¿Traerá problemas? No sabía de la mitad. Se lo tendrías que haber dicho. O sea, que antes la quería y después no. Claro. Hasta ahí viene cuánto fue lo de la palta. Tomó partido. La palta. La manta de Nepal. La manta de Nepal. Ahí se pudrió todo. Ahí se pudrió. ¿Miento o no? O estoy diciendo cualquier cosa. Es verdad. Vos me lo estás haciendo. De la época, digamos, de casa, de Canal 9 con Carlin Calvo y Labonelli. Claro, la hacía Flavia en el mismo canal. ¿Viste? Claro, porque en realidad... ¿Qué se lo dice? ¿Van a trabajar juntos? ¿Van a hablar bien? ¿La sacudió? No, no. ¿La sacudió? ¿Por qué es lo que yo te digo? Es muy amigo de la China Suárez. Es muy amigo de la China Suárez. Acordate, va a ir una interna ahí.